Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Adardo, periodista de Teleantioquia Noticias. Esta es una invitación para todas aquellas personas que quieran aprender sobre periodismo, que quieran ejercer esta profesión tan hermosa, para que aprovechen las capacitaciones de la red Antioquia que está recorriendo todo el departamento, para que las aprovechen y ahonden más conceptos y prácticas sobre el periodismo.